Vámonos, aquí estamos la gente moderna, María Guardia. Eso ya es de tía, hermana. Eso ya es de tía, ya valió. Recibió un regalo muy especial con el que recordó a su hijo Julián Figueroa, ¿de qué se trata? Estoy muy emocionada porque miren qué regalo tan lindo me trajeron. Mi Winnie Pooh, que es una belleza, la Winnie te amo. Miren todas las fotos hermosas de mi hijo Julián, de tantos momentos, tantas sonrisas. Ay, Dios de mi vida, pues, mi ángel, mi amor eterno. Gracias a mi Winnie, aquí está. Te quiero, Winnie. Qué regalo tan hermoso. Ay, pues es que me emociona mucho. Mi hijito precioso. Lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá, lo voy a poner en todo el camerino. Aquí ando vestida, doña Lancha, ya saben, pero bueno, muy, muy feliz. Los quiero, les mando mil gracias. Pues qué lindo. Mira cómo corresponde, ¿no? Cada vez que alguien le lleva un presente con la fotografía, la imagen de su hijo, pues es recordarlo, ¿no? Echarle, pues bueno, siempre lo trae en la mente y en el corazón. Maribel, pues, Charly, buena alegría. Y cómo agradece, qué linda, ¿no? Es una señora, doña Maribel. Pues un besote, Maribel Guardia. Y mientras tanto, Marcelia Figueroa, hermana de Julián e hija de Joan Sebastián, compartió cómo va el proceso del testamentario del Poeta del Pueblo. Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, compartió de primera mano cómo ha sido enfrentar el duelo de esta gran pérdida. Ha sido duro, ¿qué te puedo decir? No es la primera pérdida en mi vida, lamentablemente, pero puedo decirte que me ha dado también las herramientas, las pérdidas anteriores que tuve, como lo ha sido la de mi papá. Entonces, es un proceso, claro que es difícil, claro que es triste, pero los llevo conmigo, me acompañan sobre todo en momentos como estos, en los que estoy haciendo cosas que me gustan, que dejan un mensaje que siento que deja marca, que va trascendiendo como ellos lo hicieron. Sé que estás muy cerca de Maribel. ¿Cómo ha sido ella en este proceso? No sé si ella te ha acompañado a ti o tú te has acompañado con él. He tenido la fortuna de estar muy cerca de ella en estos días, estos meses. La verdad es que desde años atrás siempre la llevamos muy bien, pero en este tema también hemos tenido ese consuelo, esa fortuna de tenernos la una a la otra, de estar ahí cerca con ella. En cuanto al proceso legal de la asociación testamentaria de la herencia de su padre Joan Sebastián, la actriz puntualizó. Pues sí, eso definitivamente es algo que lo frena un poco, que lo para de alguna manera, pero estoy segura que lo de Julián fluirá muy rápido, que será mucho más ágil y mucho menos tardado, porque pues solamente su hijo, su esposa. Entonces, en cuanto se resuelva eso, seguirá nuestro proceso, que sí es un poquito más tedioso. Reaccionó ante las declaraciones de su hermana Juliana, quien aseguró le quitaron propiedades que supuestamente le correspondían de la herencia del rey del jaripeo. Mira, la verdad es que todo se ha hecho de manera muy transparente, muy legal, es un proceso que sigue, o sea, que no ha terminado, entonces no sé si hay personas que estén inconformes, que reclamen o no, no sé aparte ni a quién lo hagan, porque por mi parte te puedo decir que nosotros estamos en las mismas, estamos esperando, entonces ni qué decir, hasta que se resuelva podremos decir algo. Y finalmente, para terminar esta entrevista, me gustaría mucho conocer tu opinión también de tu hermano José Manuel Figueroa, en donde lo han tachado, que ha sido agresivo, que ha golpeado a sus exparejas, declaraciones muy fuertes en contra de él. La verdad es que no, algo así escucha, me han comentado, yo no he tenido, pues la verdad, el tiempo de ver entrevistas o demás, o sea, no he hablado con él tampoco al respecto, ni mucho menos, ¿qué te puedo decir? Es mi hermano, yo jamás hablaría mal de él, creo que es un asunto súper delicado y confío que él sabrá resolverlo de la mejor manera, que él tendrá las herramientas de defender, pues sus derechos y su imagen, y pues sí, la verdad, desconozco. Yo no conocía a esta Marcela, así se llama, ¿no? Muy guapa. Sí, guapa, pero aparte, muy centrada, muy prudente, contestando muy lo que se le pregunta con argumentos, o sea, me pareció muy bien, ¿eh? Y tengo entendido que ella era de las más cercanas justamente a Julián, llevaba una extraordinaria relación, no solamente con Julián, sino también con Maribel Guardia, y había una muy buena relación entre la mamá de Marcelia, que es esta Lina, y con Maribel, exacto. Así es, es lo que hemos sabido, ¿no? La mamá de las menores. Esa Lina Espin, la mamá de Marcelia. ¿Cómo está grande entonces? 22 años. Claro, y en el tema de Julián también, digo, de José Manuel Figueroa, creo que lo hace bastante bien porque son temas bastante delicados y no le corresponde, pues, opinar, yo creo, ¿no?, al respecto de si es uno violento, golpeador, pues, como dice, él se tendrá que también defender. Claro, él tiene que defenderse, pues, si le interesa, ¿no? Exacto. Si quiere continuar con esa imagen, que no se defienda. Ahora, no es cuestión ya, creo que también el proceso que interpuso contra él, Farina Chaparro, continúa, entonces, ahí sí tiene que... Tiene que. ...continuar él mismo, ¿no? Oye, alguien me dijo que había terminado con esta chava, con la abuela. Se publicó que habían terminado él y... ¿Cómo se hago? Maricler. Maricler.